Bueno, punto FM le vamos a dar la bienvenida y obviamente a toda la gente que nos está acompañando, Joel y Randy Bueno, para todas las personas que no tienen la oportunidad de escucharnos a través de los 100.4 Pues Joel y Randy estuvieron de visitas en nuestra estación para contarnos varias cosas Y la primera es que vienen con trabajo nuevo, hace rato nos tenían en Asquars esperando que pasaba con Joel y Randy Esperemos que nos contemos que vienen a mostrarle a Colombia, como se lleva el trabajo discográfico Y además me dicen que pronto van a grabar con colombianos Eso es así, nosotros estamos sacando nuestro nuevo álbum, se llama Sobredosis Hace tres años que no lanzábamos ningún álbum, el anterior fue El Momento Ahí se pegaron canciones como Loco, Solo por Ti, Goodbye, Mi Dama de Colombia Ya esa etapa ya la pasamos, ya gracias a Dios le dimos la vuelta al mundo como cuatro veces con ese álbum Por eso nos tardamos tanto en regresar Y tres años más tarde pues ya estamos con la propuesta nueva Gracias a Dios pues tenemos colaboraciones ahí de los más grandes como Daddy Yankee Que está con nosotros en el álbum, está Arcángel de la Ghetto, Divino, Farruko Tenemos muchas combinaciones de ritmos en el álbum, es un disco que es de fusiones completamente Tenemos cumbia con electrónica, tenemos dubstep, tenemos reggae roots, tenemos mambo electrónico, merengue, de todo Es un disco muy completo y pues vinimos a presentárselo a toda la gente linda de Colombia Comenzando por acá por Bogotá Pero claro que si esa es la noticia, además que yo me cuento que ya se encuentran las tiendas, ¿no Randy? Ya se encuentra ese trabajo listo para que los cobran original, ¿no? Por primera vez, Yo Boy y Randy pueden tener su álbum colocado en todas las tiendas de Colombia Son una pieza de colección, un obvio que es un buen disco, se compra, los compradores de disco Y contento, contento con el resultado, esto es un álbum que deja plasmado todo lo que hemos hecho todos estos siete años Vas a ver un Yo Boy y Randy maduros, furiosos, locos por volver a comerse de la calle de nuevo Y ahí está nuestro trabajo, eso es para ustedes, es un regalo para ustedes Y ya que estamos en las redes sociales, Yo Boy y Randy, vamos a contarles cuáles son las cuentas oficiales de ustedes En Facebook, Instagram, Twitter, y además nos vamos preparando porque vamos a bailar Porque he visto que eso tiene un paso especial con algo de la canción Sobredosis Pero antes cuéntame sus redes sociales Mira, primeramente le queremos anunciar antes de dar las redes sociales que tenemos la nueva marca de ropa, Dosis Que la pueden conseguir aquí en Bogotá, también la pueden conseguir en Medellín También en la tienda Colatronic en Premium Plaza, también está en Cartagena, también está en Pereira Pueden conseguirla, de verdad que con mucho gusto, también pueden a través del Twitter a Colatronic Met Ahí pueden escribirnos y le enviamos sus pedidos a cualquier parte de Colombia Estamos aquí porque estamos trabajando eso, estamos trabajando el disco nuevo de nosotros Que va a ser 100% colombiano, producción y artistas Y pues obviamente todo lo relacionado con Yo Boy y Randy lo pueden conseguir en jowelyrandy.com jowelyrandy.com La gente que tiene en Twitter nos pueden seguir en el Twitter Aroba Jowel1 Aroba Jowel1 Y mi compañero Aroba Randy no está loca Bueno, vamos a verlos con un poco de Báilalo lo Loco Yo me voy a correr un poquito por acá Vamos a subirle un poquito acá Y nos van a mostrar un poco de lo que es en vivo esta canción En Oxígeno 100.4, la que está de moda Eso es bien sencillo El Paso Tribalero Si agarra el cinturón O si te quieren agarrar Ahí No me voy a correr un poquito a loco No comer mi cariño Porque yo ya te malo No me encanta mala onda Estamos la bailando La mano y la cabeza Igual es mi bebé Estamos de loco bailando Y no voy más para mi mente de esa ¡Ah, eh, ah, eh! Ya se guarda ahora Asuma tus poses Sube tus manos Arriba en el aire Goza esta noche Como si fuera la última noche del mundo Suéltese, descontrol Nos fuimos Como una heredadera de tribal Nos unimos, lo sigo Agitando a todo tu cuerpo y tus cinco sentidos Tranquila, vacila, tequila Que cuando te pille El paso Viene Y ahora lo pongo con la hebilla Eso es todo Un saludo para www.fm.fm ¡Wow! Saludos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!